Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blancos, información de último minuto, someterán extranjeros que invadan terrenos privados y del estado. El presidente de la república, Luis Abinader, dispuso una serie de medidas a través del decreto 668-22, entre ellas la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para prevenir y perseguir las ocupaciones e invasiones irregulares de la propiedad privada y del estado. En el mandato se establece de forma particular que los extranjeros que sean procesados de forma debida serán expulsados según las atribuciones constitucionales del presidente para ello y no podrán volver a entrar a la República Dominicana. Para el cumplimiento de la medida el mandatario instruyó a una serie de instituciones, como la Policía Nacional, la Dirección General de Migración, DGM, el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX. De igual forma, en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, instruyó al director de la Policía y al ministro de Interior y Policía a proceder con la persecución y luego someter a la justicia a los extranjeros que invadan terrenos del estado dominicano o de propiedad privada. Decreto 668-22-2. En caso de comprobarse que un extranjero incurrió en la violación de una propiedad privada, se instruyó también al director de migración a ejecutar su expulsión del territorio dominicano e impedir de forma definitiva que puedan regresar en estas circunstancias al país. Asimismo, se dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores instruya a los consulados dominicanos en los países de origen de los extranjeros crear un registro para que los ilegales no puedan nunca por algún tipo de visado o permiso para la entrada a la nación, sea como turista o residente. El decreto explica que para la actual administración es de vital interés e importancia preservar el orden público y la seguridad de la población dominicana, además de la protección del derecho de propiedad, como lo establece el artículo 51 de la Constitución Dominicana. En ese mismo sentido, resaltan que por años el gobierno dominicano ha luchado con el objetivo de asegurar la efectiva tutela del derecho de propiedad, en la actualidad importante para fortalecer la seguridad jurídica, tomando las acciones necesarias para impedir las invasiones e irregularidades con propiedades privadas y del Estado. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.